Hola, hola. Para los que no me conocen, mi nombre es Carlet Ruiz, soy CEO Manager de la empresa Primero Digital y te doy la bienvenida una vez más a este nuevo video de nuestro supercurso sobre cómo crear una página web informativa o un blog informativo para ganar dinero. En este video estaremos hablando sobre cuáles son los plugins más básicos que debemos instalar cuando creamos una página web. Pero antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho, activar la campanita de notificaciones y a unirte a nuestro laboratorio de negocios haciendo clic al enlace que dejamos en la descripción. Es totalmente gratis y podrás tener acceso a contenido exclusivo de nuestros proyectos, sobre nuestras estrategias y además te mostramos resultados reales de nuestros casos de éxito. Ahora sí, iniciamos. Hola, hola. Estamos por acá. Vamos a comenzar con la instalación de los plugins que para mí son más básicos y esenciales, sobre todo esenciales, ¿ok? Existen cientos de plugins, como ya sabemos, cientos de extensiones que le aportan una determinada funcionalidad a nuestra página web de acuerdo a lo que nosotros queramos, de acuerdo a las necesidades que tengamos, ¿ok? Pero hay algunos que, como ya lo mencioné, son esenciales y que tienen una configuración y una instalación rápida y sencilla y que son importantes. Esos plugins, estos plugins que voy a mencionar a continuación y que vamos a instalar a continuación son importantísimos que los tengamos porque cumplen funciones que, pues, ayudan a que nuestra página web quede lo mejor posible. Entonces vamos a comenzar. Acá tengo una lista de esos plugins y vamos a iniciar con la instalación del A3 Lazy Lot. El A3 Lazy Lot sirve para, acá está, vamos a buscar en detalles, sirve para aumentar la carga, acelerar, mejor dicho, la velocidad de carga de las páginas web, en este caso de nuestra página web, de los artículos de nuestra página web. Esto ayuda a mejorar el desempeño de un sitio, de un artículo, por ejemplo, que tenga imágenes pesadas o que tenga muchos videos, que eso se debe evitar, pero bueno, esto nos ayuda en ese proceso. Por eso es muy importante, es muy importante tenerlo para, vamos a instalarlo y vamos a activarlo para, pues, mejorar la carga de nuestros artículos, sobre todo en dispositivos móviles. Sabemos que, como ya lo he mencionado en anteriores videos, la mayoría de nuestros usuarios van a utilizar, nos van a ver, nos van a visualizar, van a buscar nuestros artículos a través de sus dispositivos móviles y necesitamos que, pues, los artículos carguen con, tengan una buena carga, sean, que carguen rápido, y que, pues, todo funcione de la mejor manera. Listo, ya activamos el plugin, no hay que hacer más configuraciones, con el hecho de activarlo, ya tenemos. Seguimos con el segundo que tenemos por acá, que es el All-in-One WP Migration. All-in-One WP Migration, mueve, transfiere, copia, sirve para migrar y realizar copias de seguridad en nuestro sitio web. Pues, obviamente, debemos tenerlo. Lo instalamos, lo activamos, rápido, sencillo, no hay que hacer mayor configuración. Listo, continuamos con el tercero, que es el Anti-Spam B, pues, como le dice su nombre, funciona, es una extensión para bloquear los comentarios de spam. Y también los Trackpacks, esos Spam que son tan fastidiosos, que incluso el spam puede llegar a bloquear algunos de nuestros artículos o nuestra página web. ¿Ok? Entonces, por eso también es importante tener una extensión que nos ayude con eso. Seguimos con el siguiente, que es el Table of Content Plus. Es un plugin para, acá está, para crear automáticamente una tabla de contenidos. La tabla de contenidos, pues, de nuestros artículos o de nuestras páginas, si lo queremos. Instalamos, activamos y le podemos hacer algunas configuraciones sencillas. De acuerdo a lo que nosotros queramos. Por ejemplo, acá en Ajustes, podemos configurar la posición de la tabla de contenidos. Si queremos que aparezca antes del primer titular, después del primer titular, arriba, abajo. También que se muestre cuando hayan más de cuatro o más titulares, o por lo menos más de dos o más titulares. Podemos insertar la tabla de contenidos, tanto en post, que son en artículos, en entradas, como en páginas, en page. Le podemos cambiar también el título. El título, en lugar de decir contents, pues, colocamos en español tabla de contenidos. Si queremos que no aparezca, pues, ningún título, se lo quitamos y que aparezca de una vez la tabla de contenidos que se genere, pero sin ningún título de nada. Y bueno, la jerarquía, numerar lista de elementos. Por acá, más abajo, está el tamaño de la fuente, el ancho, la apariencia, la presentación. Si lo queremos gris, azul, tiene varias configuraciones. Ahora bien, continuamos con el siguiente plugin, que es el de Contact Form 7. Este plugin sirve como una extensión para crear formularios de contactos. Si queremos, cuando las personas, cuando los usuarios quieran enviar algún comentario, pues, que exista este formulario de contactos, para que puedan, valga la redundancia, que existan comentarios en nuestros artículos. O si se quiere crear un formulario de contactos, para algún servicio que nosotros prestemos en nuestra página web, también, por allí nos pueden contactar. Lo instalamos y lo activamos. Y vamos a proceder con la configuración, que es sencilla, no tiene mucha ciencia. Acá está activado el plugin. Nos dirigimos, de una vez, a nuestro lateral de navegación, al lateral izquierdo, donde está la navegación. Y aquí ya aparece el botón de contacto. Y damos clic a formularios de contacto. Nos aparecerá uno que se genera por defecto. Un primer formulario de contacto. Y, de acuerdo a ese formulario, le vamos a hacer las diferentes configuraciones que nosotros queramos. Por ejemplo, le podemos cambiar el título en primer lugar. Si se quiere formulario de contacto, uno, o lo que queramos. Y acá abajo, se configura ya el formulario. Nos da una plantilla con diferentes botones. Los botones iniciales son el nombre, pues el nombre del usuario, para que el usuario coloque el nombre, correo electrónico, el asunto, el nombre del asunto, el mensaje y el botón de enviar, también está. Pero si queremos, por ejemplo, el botón de teléfono, número, fecha, área de texto, menú desplegable, casillas de verificación, botones de selección, aceptación, cuestionario, archivo, lo que sea, acá lo podemos obtener. Yo lo voy a dejar así sencillo. Acá nos vamos a correo electrónico. Y en este correo electrónico, pues, ustedes van a configurar a cuál correo electrónico quieren que lleguen los mensajes que se van a enviar en ese formulario de contactos, que los usuarios van a enviar en ese formulario de contactos. Por acá, por mensajes, están también, si se quieren configurar de acuerdo a lo que nosotros queramos, un mensaje de enviado correctamente, ya acá los coloca por defecto, pero se pueden modificar esos mensajes. Y ajustes adicionales están por acá, si se quieren añadir fragmentos de código personalizados. Bien, listo. Vamos a guardar acá, para hacer esto más sencillo, guardamos cómo hacemos que el formulario de contacto aparezca en nuestra página web, aparezca en el inicio de nuestra página web. Le damos clic de nuevo a formulario de contacto, formulario de contacto. Y esto, que aparece acá, este código, lo sombreamos y lo copiamos. Nos dirigimos a páginas y añadimos una nueva página. A esa nueva página, pues, le colocamos el nombre, vamos a ponerlo como nombre de contacto, por ejemplo. Ok, y acá, en el asunto, copiamos, pegamos, perdón, pegamos el código. Una cosa antes de publicar, porque se debe publicar la página. Antes de publicar la página, nos dirigimos a la parte de abajo. Nos vamos a la parte de abajito. Y acá, en avanzado, nos pregunta si queremos que los motores de búsqueda muestren esta página en los resultados de Google. Pues, no tiene mucha relevancia. Yo voy a decir que no quiero que muestre el formulario de contactos en las páginas de búsqueda. Ahora, si queremos que los motores de búsqueda sigan los enlaces de esta página, pues, sí. Si se quiere sí, también se puede seleccionar la opción de no. Bien, no hace falta añadir imagen destacada, no hace falta añadir más nada. Bueno, se puede añadir un mensaje, algún mensaje, por ejemplo. ¿Qué te pareció este artículo? Cuéntanos. Y luego se visualizará el formulario de contacto, ¿ok? Pero el mensaje puede cambiar de acuerdo a lo que ustedes quieran. Publicamos esta página. Y le damos a vista previa para observar cómo quedó. Esperamos que cargue un poco. Bien. Visualizamos la vista previa de los cambios. Esperamos que cargue. Y de esta manera se ve el formulario de contacto. ¿Ok? El mensaje que dejamos se puede cambiar, puede modificar en cuanto al tamaño de la fuente, al tipo de fuente. Y, bueno, detalles que queda a gusto de cada quien. ¿Cómo hacemos para que este formulario de contacto aparezca en la página de inicio? ¿Cómo hacemos para que el formulario de contacto aparezca en la página de inicio? ¿Cómo, por ejemplo, aparece acá, en este blog con el que estamos trabajando? Acá. ¿Cómo hacer que esto aparezca acá? Pues, simple. Ya tenemos la página publicada. Nos dirigimos a apariencia. Y le damos clic a los widgets. Esperamos que cargue. Bien. Y, pues, lo que hacemos es crear un widget. Widget de pie de página. Pero si se quiere que aparezca el formulario de contacto en, qué sé yo, en la barra lateral izquierda, en la cabecera. En este caso yo quiero que aparezca en el pie de página. Pues, elegimos aquí widget de pie de página 1. Y, elegimos lo que queremos. Aquí hay diferentes widgets disponibles. Si se quiere que aparezcan archivos, audios, el icono de buscar, las categorías, cualquier cosa. En este caso vamos a elegir texto. Arrastramos hasta acá. Seleccionamos acá texto. Y, pues, en esta parte del asunto insertamos enlace. Y el enlace será el contacto. La página de contacto. Seleccionamos. ¿Ok? La página de contacto. Y lo guardamos. De esta manera. Ya está guardado. Ahora nos dirigimos. Por ejemplo, a nuestra página, al inicio de la página, del de la página web. Nos vamos abajo. Y acá está. Contacto. ¿Ok? Ya aparece el enlace. Bien. Continuamos con el último plugin. El último plugin que vamos a instalar en esta oportunidad será el WP City Map Page. ¿Cuál es este plugin? ¿Para qué nos sirve este plugin? Pues, sirve para mostrarnos el mapa del sitio de nuestra página web. Todos los artículos que hemos publicado. Todas las páginas que se han publicado con su categoría. Por ejemplo. Este, como ya lo mencioné. Es un blog con el que estamos trabajando. Y este es el mapa del sitio. Acá están las páginas que se han publicado. Los posts por categoría. Y nos aparece toda la bitácora. Entonces, para eso funciona el plugin. Lo instalamos. Y lo activamos. Y hacemos el mismo proceso que realizamos con el contact form. Con el formulario de contacto. Para que se visualice en la página de inicio. Este es más simple. La configuración de este es más simple. ¿Qué es lo que hacemos? Acá ya está en activo. ¿Ok? Este código que aparece acá. Es el que vamos a copiar. Le damos copiar. Añadimos una nueva página. Nueva página que se llamará mapa del sitio. Acá le colocamos el nombre. ¿Bien? Y pegamos el código en el asunto. Nos vamos abajo para cambiar que no se visualice en los resultados de búsqueda. Esta página. Y listo. Y listo. Y listo. Publicamos. Publicamos. Visualizamos cambios si queremos. Para ver si se publicó correctamente. Acá está. Cuando se vayan generando más los artículos y las páginas. Aparecerá acá. ¿Cómo hacemos para que aparezca en la página de inicio? Pues de nuevo nos vamos a Widgets. Elegimos el pie de página 2. Acá. Porque ya el pie de página 1 tiene el contacto. Arrastramos el texto. Y seguimos los mismos pasos. Enlazamos. Buscamos mapa del sitio. Que es el nombre de la página. Aplicamos. Guardamos. Y listo. Nos dirigimos a la página de inicio. Para observar si se guardaron los cambios. Y acá está. El mapa del sitio. Que se visualiza acá en la página de inicio. Está el contacto. El mapa del sitio. Este mapa del sitio. Como ya lo mencioné. Acá se van a reflejar los artículos publicados. Por categoría. Las páginas publicadas también. Todo lo que se vaya publicando en nuestra página web. Sirve como una bitácora. Bueno. Hemos llegado al final de este video. Estos son los plugins. Que aconsejo. Se instalen. Y se tenga en la página web. De primeros. Las primeras extensiones. Que debemos instalar. Deberían ser estas. ¿Ok? Mejoran muchísimo el funcionamiento. De nuestra página web. Y nos ayudan. También a. Bueno. Ya cuando ya se estén. Publicando artículos. Y cuando ya estemos trabajando. De lleno con la página web. A mejorar. El rendimiento. De la misma. Esto ha sido todo por este video. No olvides dejarnos en los comentarios. Que te pareció. Si tienes alguna duda. También podemos responderla. Por allí. Si no te has suscrito. A nuestro laboratorio de negocios. Si no te has unido. A nuestro laboratorio de negocios. No olvides hacerlo. Recuerda que es totalmente gratis. Es muy fácil. Y es muy sencillo. Solo debes hacer clic. Al enlace que dejamos en la descripción. Seguir los pasos. Y listo. Podrás tener acceso. A nuestro contenido exclusivo. Sobre nuestros proyectos. Sobre nuestras estrategias. Y sobre nuestros casos de éxito. Será hasta una próxima entrega. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!